Para la gente que sabe que a la vuelta de la esquina Le espera una buena oportunidad Música La negra lava la ropa, oh sí Lava los pantalones, oh sí ¿Cómo dice? Y el chillo va a la escuela, sí Y el chillo va a la escuela, sí Dice que estudia, oh sí Y a la vuelta de la esquina Los muchachos ya lo esperan, pues ya tienen lo que necesitan para volar Y para volar Y a la vuelta de la esquina Los muchachos ya lo esperan, pues ya tienen lo que necesitan para volar Y para volar Y ahora en la correccionar Ahora en la correccionar Ahora en la correccionar Música La negra lava la ropa, oh sí Lava los pantalones, oh sí Y el chillo va a la escuela, sí Y el chillo va a la escuela, sí Dice que estudia, oh sí Y a la vuelta de la esquina Los muchachos ya lo esperan, pues ya tienen lo que necesitan para volar Y hoy para volar Y a la vuelta de la esquina Los muchachos ya lo esperan, pues ya tienen lo que necesitan para volar Y hoy para volar Y ahora en la correccionar Y ahora en la correccionar Directamente de San Cristóbal en el barco del currón Y a su chaco ser como suena la batata El mismísimo Pedro en la batería Música 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 Cuidado, no te vayas a reparar, no te ves como un aceitito, que corre por tu cuerpecito, bajando por tu boca suavecito, por tu cuello despacito, por tus pechos sonrejitos, y se va mas abajito, por tus piernas tu chochito, hasta llevar a tus seditos, mira Manolo como hace vivo a las teclas. MISTER MANOLEX MISTER MANOLEX MISTER MANOLEX MISTER MANOLEX PUSH PONEMán I TOCHO PONEMAN Yo, 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 yo Oye, San Cristóbal Y a mí de hablar, qué rico suena Todo eso es anti-topping Y si tú quieres, se parte de él Vuelve a bailar con nosotros, me quiere Yo, 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 yo Dichaca, remoto, remoto Antidop, directamente en la granza Nos distran, salta lejos Yo, 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 yo Venga, fuera, y abajo Venga, San Cristóbal, para abajo Todo el mundo, hombre Venga, San Cristóbal No, 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 no Para todas las mujeres esta noche ¡Voy a go! ¡Voy a go! ¡Voy a go! ¡Voy a go! Este doble es especial para la gente que ha venido todas las noches A bailar con anti-doping Para nuestros amigos de San Cristóbal Nuestro corazón esta aquí Y estamos en casa ¡Voy a go! ¡Voy a go! Gracias por ver el video.